Hola, buenas tardes. Aquí estamos con José Martínez, un crack. 25 años, como veis, de que José Martínez se proclamó campeón de España. Realmente un logro alucinante para una isla como Menorca. Teníamos la suerte de contar con jugadores tan brutales como José y como en el lado femenino, Mónica Grau, que nos dieron muchísimas alegrías al ajedrez balear. Y nada, aquí primero saludarte, José. Un placer que estés aquí con nosotros. Buenas tardes y, obviamente, gracias. Y nada, vamos a analizar un par o tres de partidas. También me gustaría que nos explicases un poquito todo lo que... Acuerdas, anécdotas, maneras de preparar las partidas, que creo que son muy interesantes y que además tuvieron una importancia bastante clara en las últimas rondas de estos torneos. Y bueno, empezaremos con esta partida de cuando te proclamaste campeón de España sub-14, además con un jugador muy duro, Rafael Merino. No sé si puedes explicar un poquito más si te acuerdas de nada de él. Sí, bueno, cuando llegó a este campeonato, creo que era el campeonato sub-14 más fuerte que se jugaba hasta ese momento, porque en el ranking, bueno, yo creo que en ese caso no tenía todavía ni el Ofide, pero había jugado a veces como Flubiá, Merino, Candelario... Flubiá, gran maestro, Merino, durísimo en esos momentos, Candelario, jugador olímpico español, nada menos, 2.600. Yo creo que de todos ellos yo era seguramente, pues, a lo mejor el más tapado, ¿no? Que digamos, el que iba un poco más de tapado, que no tenía tanta fuerza, pero bueno, sí que es cierto que en los sub-12 había quedado creo que subcampeón o tercero y bueno, había confianza en que se podía hacer un buen campeonato, que digamos. Muy duro. De hecho, esta partida es muy interesante porque además juegas con un jugador estratégicamente muy duro, jugaba muy bien y le supiste desequilibrar desde el principio, ¿no? Entre otras cosas porque tú en esta época, si no recuerdo mal, eras más jugador de Benonis, jugador de aperturas muy abiertas y aquí le metiste de 4 o de 5, ¿no? Y nada menos una defensa aislava, ¿no? Jugándote ahí medio título en esta partida. Sí, vimos que, bueno, que Merino era un jugador muy duro, pero sobre todo es un jugador de estos típicos de jugador duro de blancas, de peón de dama y yo jugaba la Benoni, sabíamos que me podía sacar del tablero, literalmente. Entonces, Pepe Suárez vio que con la Notebook no tenía, no era muy desagrado, no tenía buenos resultados y creo que era la primera vez que la jugaba, no sé si la tenía un poco ahí de reserva, ¿no? Pero no tengo constancia de haberla jugado nunca y nos tiramos... De hecho, aquí ya le juegas el orden directo tomando, ¿no? Que normalmente también con el triunfleto la gente suele jugar con este orden y contra caballo C3 después ya se mete en este DxC. Pero bueno, muy interesante tomar directo y ya meterte en líneas principales y así. Muy probablemente un jugador como Merino tal vez aquí incluso te hubiera jugado con E3 metiéndote más en posiciones de Merano o de holandesas y supongo que por eso le hicisteis ya directo meteros en las líneas del DxC4, ¿no? Líneas muy críticas. Intentar guiarlo directamente a la variante que se buscaba, ¿no? Que digamos que fuera un poco más de directo. De hecho, se metió directo porque, bueno, aquí puede jugar con E3, con E3 también y B5 llegarías a las posiciones parecidas. A4, E6, E3 y B5, ¿no? Todo esto lo llevaba supongo más que preparado. Y la línea principal, aquí también se puede jugar primero tomar y B3 directo. Hay un matiz en estas posiciones que lo hablamos antes con José que básicamente es que al meter este jaque, que veremos que este alfil en B4 es muy normal, ¿no? Llegan al mismo tipo de posiciones estas locuras de dos peones pasados que es lo que buscabais para desequilibrar, pero manteniendo los caballos, buscando más ideas para meter los caballitos en casillas importantes, ¿no? Este caballo se meterá en E5 y jugar este tipo de posiciones. Incluso he visto que el alfil a veces se mete en B5 y bloquea viendo los peones pasados. Pero bueno, al final también era el tipo de posición que buscabais, o sea que tampoco hubiese sido ningún problema. De hecho, aquí, en lugar de esto, te metió el caballo C3. Y aquí, bueno, tú jugaste alfil B4, la normal y este A5, ¿no? Todo esto es forzado, peón por peón, hay que comer y B3, bueno, muy importante defender la torre de A8, por eso alfil B7 y aquí llegamos a, yo diría, la posición crítica, ¿no? ¿Qué te acuerdas de esta posición? ¿Qué pensabais o qué buscabais? Sobre todo me recuerdo que, bueno, que teníamos muy claro y lo que más o menos en la preparación era una gran partida que iba a ser, que tenía que tener que ser muy dinámico, ser muy directo, porque la posición en la que me iba a quedar con negras, pues iba a ser comprometida, ¿no? No podías andarte con muchas maniobras y tal, ¿no? Tenías que intentar tirar de los peones de Franco de Dama, ¿no? Para desviarle y tenerle un punto de referencia, ¿no? Que él tuviera que centrarse allí. Y una vez esos peones estuvieran un poco bloqueados o ya tuvieran la tensión, intentar romper en el centro. Era más o menos el planning que llevábamos. Los planes blancos normalmente tienen que pasar por algún momento meter algún E4, que no es fácil, que es una de las ventajas de tener estas piezas aquí. Y el otro será meterte algún C5, pero aquí se ve el problema de haber quitado el caballo de D2, que ya no tiene la misma continuación. Incluso para ti es bastante fácil bloquear por casillitas blancas. O sea que es curioso porque el blanco tiene mucho centro, pero no parece que sea fácil tirarlo y tus peones, en cambio, van a volar en algún momento, ¿no? Bueno, alfil de D3, caballo de D7, buena, mucho mejor que en C6, claramente. Enroque, enroque. Con esto hay muchísimas partidas, he alucinado también. Y con el otro orden yo no te digo nada, ¿no? Lo juega gente que le gusta también desequilibrar Nakamura, para gente que se lo pasa bien con este tipo de posición. Y aquí Merino juega Dame E2. Esta jugada, yo también he visto que caballo de E2 es interesante, básicamente para intentar jugar mucho más rápido. Claro, tiene que hacer algo en el centro. Y al tratar la posición, tal vez al ser un jugador tan estratégico, yo te quería ir apretando Dame E2 para meter E4, tal, un poquito más lento. Pero bueno, es que con Dame E2, E4, cuidado que en algún momento puedes meter un E5, que muchas posiciones existen estos E5, porque si te terminan avanzando, ya me dirás, como metas un caballo en C5, vas a tirar todo, ¿no? Pero bueno, tú, Dame C7 buena, coordinando. Tus planets son muy claros. Me ha gustado mucho como colocabas todas las piezas tan fácil en el mejor sitio. La torre en algún momento vendrá B8 y empezarás a empujar, o sea que tenías el plan clarísimo. C5, he puesto dudosa. No sé qué te parece a ti esta jugada. A ver, como comentábamos antes, con la otra variante, con el caballo en D2, si te metes en el C5, sí que es cierto que la maniobra o el salto del caballo C4 va a ser mucho más potente. A mí, sobre todo, me preocupaba más los planes con E4, que eran un poco más los que veía con más contundencia, que el centro, el blanco te lo está echando literalmente encima, ¿no? Ahí es lo que dices tú, temas con E5 y tal. Yo creo que Merino le dio miedo esta jugada, lo pienso sinceramente. El tío vio que si peón por peón, yo creo, tenías ideas como caballo G4 y recuperabas muy rápido, metías los dos caballos allí y que sufrías y metías D5, lo mismo. Incluso, así mirado un poco por encima, veo que con este cambio, curiosamente con caballo D7, también este peón va a caer rápido. Tal vez estará F4, pero es que estos van a volar, ¿eh? En tres jugadas eran dama, metiendo un caballo en C5, que me parece que la compensación no es que estás mucho mejor. No sé qué dicen estas posiciones, los módulos. Lo que tengo claro es que es mucho más difícil jugar con blancas es que casi el blanco o te da mate o va a palmar. Es lo que vimos, que era una posición muy difícil de valorar para el blanco. Era, bueno, que el plan del negro en este caso es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, es mucho más claro, digamos, es más fácil de explotar. Bueno, creo que también debía quererte intentar bloquear, pero bueno, me parece que aquí la que juegas está muy interesante esta jugada. No sé por qué motivo. Yo te he marcado el caballo, no sé si esto fue el motivo para liberar esta pieza. No sé, que en algún momento hubiese un alfil por o alguna tontería así. Sí, exacto, buscaba un poco tener liberalizado ese caballo. A lo mejor estaba pensando en posibles temas tácticos o algo así y tal. Y dije, pues mira, juego, tengo H6, me lo permite la posición dentro de lo que cabe y tengo ese caballo liberalizado para poder maniobrar con él. Pero parece buena, de hecho. Y H3, que a veces estas jugadas dicen H6 y H3, pero no me parece tan útil esta jugada. Parece que ya tendría que haber. Esta jugada en muchos momentos era interesante para intentar bloquearte por blancas. Porque alfil C6, alfil A4, por allí intentarse doblar y apretarte el peón de A5. Tiene que hacer algo para bloquear, ¿no? Pero bueno, muchas posiciones también he visto que puedes incluso cambiar y meter maniobras tripo caballo B8, caballo C6, que me gustaban en algún momento. No sé, me gusta cómo tienes el control de todas las casillas blancas. Me gusta mucho la posición que te estás quedando. Y me parece mucho más difícil de jugar para Merino. He hecho alfil C6 buena y ya empieza la fiesta aquí, a ver cómo ahora. Ahora, claro, alfil B5 ya no es lo mismo, ¿no? Vas a meter por acá en la torre B8, vas a comer y que empiezas a jugar. Era un tío tranquilo. Yo a Merino jugué con él en el campeonato de España. Y no sé qué tal aquí, si recuerdas un poco cómo lo veías. Si ya lo veías un poco incómodo en esta posición. Porque además él era el favorito. Era la que en principio era... Sí, realmente era el más fuerte. Yo si no recuerdo mal, creo que era un jugador de dragón o de pelucán con negras. Pero con blanca sí que es cierto que era... Bueno, que le gustaba el típico jugador que le gusta ir con tranquilidad y explotarte y apretosarte y sacarte los tornillos, ¿no? Que digamos. Y bueno, yo creo que además le metimos en una posición que no sé si aquí tenía el score. No sé si a lo mejor, no sé si tenía ninguna victoria con esta variante o algo así, ¿no? Entonces es lo típico, ¿no? Psicológicamente... Ya te metiste en un sitio que a lo mejor yo ya no tenía la experiencia, pero no tenía ese bagaje, ¿no? Ese... Bueno. Ese miedo, eso de decir, hosti, ya me me... Pero bueno, tú con Pep sabíais preparar también específicamente por partidas. No te preocupaba jugar alguna posición nueva ni nada por el estilo. En ese aspecto tú no tenías miedo a jugar posiciones. No, yo estaba más acostumbrado que en partidas ni claves, pues tenías que hacer el repertorio habitual para que no te... Claro. No quedarte descubierto, ¿no? Que digamos... Que esto de hecho cada vez es más clave porque cada vez en los campeonatos con los módulos y eso es una locura increíble. Bueno, aquí caballo de 2, a 4, buena ya. Y fijaros lo que explicábamos del caballo, pero todo está llegando tarde, parece, ¿no? Tú ya tienes amenazas muy concretas en el flanco de dama. Alfil c4. Yo creo que aquí el tío tenía la ilusión de que tal vez... A ver si se va a... ¿Eh? Se va a querer avanzar demasiado rápido, le vas a bloquear por blancas. Pero aquí juegas muy bien. Metes torre fb8 para seguir empujando. He visto en los análisis un poquito que e5 también es muy interesante. Y de hecho tú buscaste planes muy parecidos más tarde. Básicamente porque si somos capaces de cambiar estos dos y meter una pieza en d5, ¿no? Empezarás a bloquear. Que es un poco el plan, bueno, tan duro que le metiste más tarde. Y después casi que estarás jugando solo, ¿no? Porque al final también, fíjate que pequeño, ¿no? El alfil de b2 vaya... Sí, es un alfil que se queda casi que va a molestar, ¿no? Te va a ayudar para empujar los peones, ¿no? Prácticamente. Estás ganando tiempos ahí todo el tiempo. Pero bueno, torre fb8 buena. No podemos decir nunca que esta jugada es mala. Además es muy lógica, ¿no? Casi que se va de las manos. Dama d3 y ahora dama b7. Lo que comentábamos, ¿no? Cómo controlas prácticamente todo. Es que yo creo que no le has dado ni contrajuego. En algún momento tendrá que hacer f3, como vimos, para intentar meter algo. Pero es que llega muy tarde. Y tu juego es muy concreto ya en el flanco de dama. Hay amenazas muy directas. Además, hay esta ruptura que hemos visto. De hecho, después, aquí enseguida reagrupas con este torre de 8 amenazando el caballito por peón. Me parece que cada vez tienes más ventaja. Dama c2 y caballo de 5 buena también. Entrando por todo, ¿no? Aquí como te coma alfil por y ya vas a empujar. Después sí que ya a3 y b3 es casi abandono. Exacto. Básicamente no tiene nada. Tampoco me extrañaría que con alfil por peón por fuese decisiva. Para nada. Me extrañaría esta jugada. Básicamente porque no tiene nada. Absolutamente nada. ¿Qué hace aquí? E4 no es amenaza. Vas a pasar de él. Este alfil de b2 nada. Bueno, vuelves a meter la torre aquí y haces una dama. Y ganando, ¿no? Si quieres pasas el alfil. No sé, es que puedes hacer lo que quieras casi. Es una posición muy controlada, digamos. Entra aquí. Caballo de 5. Rey f2. B3. Esto era ronda 5, ¿no? Si no lo vi mal. Puede ser. No era ronda 5. No, era la cuarta. O la cuarta. O sea que tenías aún que aguantar mucho, mucha investida para ser campeón. Es un poco la ronda clave porque te metiste con 4 de 4 y después. Sí, que a mí los años era el progresivo. Entonces ponerte 4 de 4 y tener la opción de ganar la siguiente era ganar el campeonato, ¿no? Directamente. Con blanca. Dama c1, caballo b4. Muy buena. Fijaros como José ya se está metiendo ahí, entrando, ya no solo tocando la torre, sino empujando con a3, ¿no? Que tienes todas las piezas. Me parece una coordinación. A veces que hablamos de armonía. Yo les hablo mucho a los alumnos de armonía. Y digo, esta posición me parece que sin haber de momento amenazado nada concreto, tienes todo tan bien colocado que empezarán a aparecer amenazas por todos lados, ¿no? Además me gusta mucho porque todas las partidas que he visto tuyas y que comentaremos en estos vídeos, me parece que trabajabas ahí poquito a poquito y después metías un golpe táctico y terminabas la partida. Muy, muy, muy bien. Alfil a3, caballo c2, buena. Y cambia el caballo por el alfil. Y e5 durísimo. Esta jugada me parece brutal, como golpeas del centro. Y es que además no tiene absolutamente nada. Le va a venir e por d, caballo f6. Básicamente, esto ya no sabemos si serán damas o no, pero sí que sabemos que están haciendo que todas las piezas blancas no pueda jugar. De hecho, es que ni te molestó. Un jugador tan duro como... Pensad que Merino, para que os hagáis una idea, en su momento, yo me acuerdo que con 13-14 años, cuando yo jugaba el juvenil de España, él tenía la edad de José un par de años menos que yo. Y ya estaba jugando con 14 años, juveniles de España, con 2-2-50 fide. O sea, tenía ese elo en un momento donde la gente no tenía los hilos que tienen ahora. De que un 2-2-50 fide. A nivel mundial, estás hablando de top... Sí, sí. ...un jugador muy arriba en su catorce. O sea, que era un jugador muy, muy fuerte. Dama b2. Y peón por y caballo f6. Genial. Maniobra, metiendo ya una pieza en d5. Y terminando ya de entrar en algún momento. Cuando, de hecho, cuando consigas meter a 3, la partida se va a acabar. Pero claro, ahora, fijaros qué dama, ¿no? La dama intentando evitar que bloquee... Bueno, básicamente bloqueando peones pasados y defendiendo un peón de d4. O sea, la dama es triste, ¿no? Tu dama tiene, yo que sé, muchísimas maniobras para poder jugar. Torre d1. Intentando quitar... De hecho, yo creo que aquí ya busca desesperadamente algún tipo de bloqueo por aquí. Dama b4. Y se amenazan... Se amenazan todas las piezas ahí tocadas, ¿no? En algún momento algún a3 estará. Y aquí te das cuenta. Lo que os decía, ¿no? Fijaros. De la pieza colgando y el golpe táctico, ¿no? A3. Muy buena. Muy buena porque lo tienes todo tan bien colocado. Que ahora a3 estás tocando la dama. No te puede comer b3 porque está el caballo volando. Y bueno, prácticamente obligado. Dama c3. Dama por. Y veo... Bueno, están metiendo los peones. Pobre... Está... Mucho dolor aquí. Pasando aquí este tocado. Bueno, amenazando. Y concretas muy bien, además. Alfil a2. Torre por d4. Ganando ya el peón. Y aquí torre a4. Muy buena también. Bien defendiendo, todo controlado. Y además ya empezando a preparar. A ver cómo vas a desbloquear. Y lo haces de una manera muy fina. Porque te juega torre d1 para que no le hagas caballo al fiel d5. Y tú, como un maestro ahí, le metes al fiel d5. Una jugada preciosa. Fijaros qué jugada más dura, ¿no? Bueno, de hecho, cuando ves estas partidas te da la sensación de que juegas casi... ¿Eh? Ahora me imagino que no vería ni la mitad de jugadas, ¿no? Pero qué bien jugaba. Pero no las veía, las veía, ¿no? Como todo muy claro y todo muy fácil. Y ahora cuando jugamos decimos, joder, qué difícil es ganar aquí. No, seguramente me hubiera hecho 5 o me hubiera leído a la manta. Y hubiera hecho alguna cosilla. Y no, sí que es cierto que en aquella época sí que tenía esa contundencia, ¿no? A la hora de concretar, ¿no? O algo así. Yo creo que cuando ya, si no recuerdo mal, cuando ya con Monde 4 ya veo la idea de caballo B1. Y ya veo que directamente la defensa de la fila 2 no es así. Esa toba va saltar por los aires, ¿no? Entonces... De hecho, lo haces perfecto porque ahora le estás metiendo a 2. Es que es perfecta. Torre por A3. Ya desesperación total, ¿no? No comes y torre A1, muy buena. Además que el tío te busque al último truquito. Que no está mal, ¿no? C6 y C7, a ver si... Claro, aquí la que juegas tú también me parece la mejor jugada. Porque dice, a ver, nos está amenazando torre de 8 y lo haces muy fino, ¿no? Porque sencillamente ves esta línea que gana muy fácil. Creo que los módulos te dicen que hagas hack y que colones y historias. Pero veo aquí cuando no somos módulos, ¿no? Esta jugada es muy humana y además muy fina. Y sencillamente, pues, bueno, creaste una obra, yo creo, una obra de arte. Si no recuerdo mal, aunque se vea una partida contundente y tal, estaba, bueno, con una presión brutal, ¿no? Todo el mundo mirando, ¿no? Además era una jornada muy clave. Se estaba dando como una pequeña sorpresa, ¿no? Porque era yo con negras, él con blancas. Yo venía un poco de ganar tres partidas, pero nadie me había situado un poco en el esto, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que ahora se vea y se vea esa contundencia, me acuerdo que cada jugada, a lo mejor un poco aquí de esto, pues, estabas ahí agarrotado, ¿no? Te estás ahí y dices... Y después, así dos aspectos un poco para terminar que me parece interesante. Uno es cómo gestionas después el resto del torneo, que me parece interesante que expliques, ¿no? La presión de verte primero ganando, haber ganado al favorito y tener que gestionar, no sé cuántas rondas se jugaba en este torneo. Este era así. Pero tener que gestionar dos rondas más, no es fácil, igualmente. No es más, creo que seguramente la primera partida que acabo es de la primera partida. Juego con blancas y creo que es una española y tal, y no estoy tan fino. Ahí se nota un poquito que a lo mejor sé que ganando soy... Eres casi campeón o... No, ganando soy un campeón directo. O el mejor desempate. Y se nota, ¿no? Quieres o no, se nota que, bueno, que había esa presión, ¿no? Aquí es como dices, al final estás jugando las primeras rondas y vas ganando y tal. En la cuarta ronda ya has con un rival que en principio es superior, que si pierdes ahí tampoco pasa nada. No tienes nada que perder. Creo que era mi primer año de sub-14, si no recuerdo mal, o algo así. Entonces acabas de subir. Además, acompañar con los bichos que había por ahí. Sabes que dices, bueno, pues en la última ronda puedes enganchar un acelario ahí. Un acelario que ha subido cualquier un Iván Andrés que estaba también por ahí. Un Ortega, en la última ronda juego con Ortega. Sí, sí, sí. En la quinta creo que juega con un chico, con Vidal y tal, que recuerdo muy bien, pero recuerdo que en la última ronda juego con Ortega. Que también hago una muy buena partida. Ahí ya recupero el nivel, ¿no? Cuando ya me he quitado un poco los nervios y tal, y esto ya juego una buena partida. No, no, genial. Y la segunda, un poco para ver si algún día otro jugador de Baleares, ¿no? En Menorca, en nuestro caso, en Menorca, evidentemente, también queremos que sea campeón de España. Porque realmente hemos tenido jugadores que han estado cerca, ¿no? Y he tenido también la suerte de ahora entrenar a una chica que también ha sido campeón de España. Tengo la suerte de haber entrenado niños que han sido medallas, como Moll, Jana, jugadores de Lidia. Que estamos hablando de medallas en campeonato de España que nosotros, cuando lo conseguimos, ya me parece que yo me voy saltando para mi casa, ¿no? Estos 25 años, o sea, ¿qué sensación tienes al ser campeón de España? Y en esos momentos y contra esa gente, ¿no? Yo creo que, como pasa con el juego, que no me voy a hacer nada más, ¿no? Es mucho más consciente, ¿no? A lo mejor en aquella época, pues, decía, oye, pues, entré, no me preparo, pues, tengo la suerte de que se me salió en el campeonato y tal, y realmente ahora cuando te pones a mirar o te pones a las clasificaciones, ves toda la cantidad de jugadores que había que, bueno, que son gemes ahora mismo, que son durísimos y tal, y dices, hostia, has estado ahí... Sí, sí, que has estado jugando contra ellos y has tenido buenos resultados y tal, y ahora lo valoras mucho más. Yo creo que por eso a lo mejor he tenido tan buenos resultados en el campeonato de España, ¿no? Porque a lo mejor no tenía esa conciencia, ¿no?, de lo que me he estado jugando. Iba a jugar mi partida, iba a hacer mi mejor juego y adelante, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, pues nada más. Dejamos aquí el primer vídeo, el primer pequeño homenaje, ¿no? Ya veis que este homenaje tiene que ser más grande, lo merece. Nosotros, ya te digo que en Menorca, pues tenemos que estar muy agradecidos. Además hay que acordarse porque yo siempre digo que a veces en Menorca tenemos la sensación, yo creo que no damos, pues bueno, digamos que tenemos jugadores como Paco en el básquet, y no sé qué, Sergi Enric, las veces que he escuchado. Sergi Enric, bueno, sí, pero un tío que va en primera, ¿no? Un tío normal, yo creo que lo tenemos que valorar, ¿no? Bueno, nada más, cracks. Aquí con José, un máster. Dentro de nada os colgamos otro partidón. Y supongo que a mucha gente ya le empezará a apetecer jugar algún noteboom aquí. Pero pensad que no es tan bonito como cuando lo jugaba él, ¿eh? La cosa ya está en parte. Pero bueno, un poco más dura, pero bueno. Venga, cracks. Hasta ahora. Venga, hasta por favor.